Amigos de BN Batero Noticias, una entrega más de una mirada a Nueva York. Mire lo que votan aquí en las calles, que trato de llevarles día a día para que ustedes vean la realidad de aquí, de Nueva York. Este es un mueble que está en perfecta condición, que puede ser utilizado por cualquiera persona. Pero ¿qué pasa? La gente no tiene espacio para guardarlo y tienen que votarlo, pero el envío sale muy caro y por eso no se le puede mandar a la gente. Esto es lo que pasa aquí en Nueva York y quiero que se den cuenta a través de nuestro lente para cuando tenga que venir a Nueva York, sepa que aquí hay cosas que la votan.